¡Hola, kiomis! Soy Lirionni. En el video de hoy vamos a enumerar 10 comportamientos o actitudes de coreanos que a los extranjeros les cuesta entender por más que les expliquen por qué son así y por qué actúan así. Si alguna vez vieron dramas coreanos o están interesados en el K-Pop, estoy segura que alguna vez les llamó la atención estas cosas y sé que naturalmente van a coincidir conmigo. Van a ver que son cosas que hasta los mismos coreanos les parece interesante que personas de otros países lo perciban como extraño porque en Corea son cosas súper comunes. Espero que este video lo vean amantes de los dramas coreanos porque antes de empezar les vengo a promocionar un web drama que hizo furor en Corea y ustedes lo van a poder ver en el canal de entretenimiento coreano que subieron todos los capítulos, toda la primera temporada completa y con subtítulos en español. El web drama se llama Está bien ser sensible, los protagonistas son estudiantes de la universidad y el drama toca problemáticas que podría pasarle a cualquier mujer, así que les recomiendo que lo vean porque te deja bien en claro cómo mujeres y hombres tienen que actuar en esas situaciones. Tipo estás sufriendo un acoso y te parece que estás exagerando o actuando un poco más sensible de lo normal, la cosa es que por algo te sentís así y en esos casos recordá que está bien ser sensible como dice el título del drama. No se van a arrepentir, yo lo vi completo en un solo día y las personas que lo vieron en coreano o subtitulado en inglés dejaron muy buenas críticas, así que visiten el canal de entretenimiento coreano, suscríbanse y aprovechen que el canal tiene muchos otros dramas más. Chicos estoy en la calle campana, campanita por favor, no se olviden. Bueno ahora sí comenzamos con el tema de hoy, la primera parte son más cosas que vemos en el kpop y después más atrás las cosas que nos llaman la atención en los dramas, igual es toda una mezcla de todo, así que quédense hasta el final. Bueno comenzando, lo primero que jamás entenderás es cuando los idols del kpop tienen pareja y lo toman como un escándalo. ¿Cómo no van a tener novios? Si son súper lindos y lindas y están en su mejor época y las hormonas están que explotan. Es obvio que tienen novio, pero en secreto. Es más, los mismos fans deben saber que por dentro deben tener pareja, pero lo importante es que no se enteren. O a algunos directamente les molesta el hecho de que tengan pareja y les molesta aún más si se enteran que les mintieron. Tampoco es culpa de los fans, en realidad es parte de la estrategia de las empresas, es el marketing de las empresas de hacerte creer que estás como en una relación amorosa con el artista. Este marketing lo vienen aplicando desde hace mucho. Hace 30 años había muchas bandas que lo que más importaba era la apariencia física. Incluso se descubrió que algunos hasta usaban voces de otras personas, o sea ni siquiera eran cantados por ellos y pasaba por alto porque antes los programas de música eran lip sync o playback. Hoy en día eso es imposible porque hay una regla de que las canciones tienen que ser cantadas en vivo o cierto porcentaje tiene que ser en vivo. Y además los entrenan también, que está cambiando un poco el concepto de que son solamente caras lindas. Así que espero que también esta cultura vaya cambiando, que los valoren y los reconozcan más como artistas y ojalá algún día los dejen tener novios. Pero sí, el día de hoy comparado con los artistas internacionales que no pasa nada que tengan novios, en Corea sigue siendo un tema controversial. Número 2. Jamás entenderás el tema de los escotes y de las faldas. Está mal visto que las mujeres lleven escote y que se vea mucho la parte del pecho. A veces las mujeres cuando hacen la reverencia, aunque no lleves nada escotado, incluso se tapan el pecho para saludar como para demostrar modestia. Pero lo que choca es que en cuanto a las faldas y a los shorts, no pasa nada que lo lleven mega cortito. Y algo que todavía es más chocante es que cuando llevan ropa muy corta, hasta les ofrecen mantas para taparse cuando se sientan. O sea, ¿para qué se visten tan cortitos si se van a tapar? Lo que pasa es que cuando es muy corto, cuando se sientan, corren el riesgo de que se les vea la ropa interior. Además no tienen que estar incómodas pensando, ay, si me ve, no se me ve. Y no, si pensaban que era porque tenían frío, no necesariamente es por eso. Número 3. Jamás entenderás los parches o las cintas que les ponen para tapar los tatuajes en la televisión. Antes, en Corea, los tatuajes estaban relacionados con la mafia, pero hoy en día cada vez más jóvenes se animan a tatuarse por un tema estético o para expresar su personalidad. En realidad no hay un reglamento explícito que diga no se pueden mostrar tatuajes en la televisión, pero como todavía sigue siendo un poco controversial, lo censuran. Hay muchos que piensan que quedó como anticuado y censurarlo hace ver que el tatuaje sea como algo malo. La excusa es que podría molestarle a la gente mayor y que puede ser considerado como una mala influencia para los jóvenes. Lo mismo con el cigarrillo, que lo censuran en la televisión. Pero saben que está comprobado científicamente que cuando censuran algo llama más la atención? Lo que sí, hasta ahora la televisión coreana fue muy flexible, fue con el tema del alcohol, pero de a poco esto también se está regulando. Desde el 2015 se aprobó una ley llamada la ley IU. IU es una cantante coreana que en su momento tenía 22 años y salía de las publicidades del soju, la bebida alcohólica coreana. Esta ley prohíbe que celebridades menores de 24 años aparezcan en publicidades de alcohol. Se ve que IU era muy efectiva impulsando las ventas. La verdad, una ley bastante controversial porque IU tenía 22 y era mayor de edad. Pero lo hicieron todo para desincentivar el consumo de alcohol de gente joven. Volviendo al tema del tatuaje, puede ser que pronto haya un cambio. La percepción del tatuaje cambió bastante en Corea. Y considerando el hecho de que hace 20 años atrás, uno de los primeros grupos de kpop que es HOT la habían prohibido aparecer en un programa de televisión solo porque tenían el pelo teñido. Porque en ese momento eso estaba mal visto. Hoy en día vemos que tenerse en lo más normal del mundo. Así que puede ser que en el caso del tatuaje ocurra lo mismo. Número 4. Nunca entenderás que las parezcas se vistan iguales de pies a cabeza. El couple look. Esto choca culturalmente al principio, pero después las opiniones se dividen. Hay gente que le parece tierno y otros que ni locos se animan a vestirse así de bolitos. O sea, a mí me parece súper tierno verlos, pero no podría tener un look idéntico con mi pareja. A lo sumo compartir el mismo tipo de zapatilla o la misma remera. Hasta eso puede ser, pero idéntico. Siento que es algo muy peculiar de las parejas coreanas que puedo respetar, pero no puedo replicar. Número 5. Lo mismo con el EGYO. EGYO es actuar o hablar de forma muy tierna, básicamente como si fueran niños. Y los embajadores del EGYO definitivamente son los idols. Y algunos idols que hacen EGYO realmente se quieren matar por dentro. Pero en parte lo hacen para entretener, porque a los fans les gusta. La verdad que se merecen un gran aplauso. Los que están familiarizados con la cultura coreana ya seguro que se acostumbraron. Pero hay muchos extranjeros que no entienden por qué gente grande, chicas y hombres actúan así. En otras culturas, si haces EGYO, quedás como tonto, como alguien inmaduro. Tipo ¿qué le pasa? Y hasta da muchísimo cringe. Ojo que hay muchos coreanos que tampoco saben tolerarlo y no les gusta. La clásica expresión es que se les forma como un puño y que les quieren pegar una piña. A veces lo dicen bromeando, pero otras veces es de verdad. Tipo, por ejemplo, este nivel me parece demasiado. Número 6. Jamás entenderás que no se puede demostrar afecto como abrazos y besos en espacios públicos. Besarse en Corea en público está mal. Esto tiene que ver con que Corea es un país conservador por la ideología confusionista. Antes las mujeres y los hombres tenían que estar separados, ni siquiera podían comer juntos. Entonces la mentalidad de los adultos todavía quedó algo de eso. Y exhibir muestras de afecto en público puede verse como algo grotesco e incómodo para el resto. Por eso les debe llamar la atención de que aunque sean novios desde hace tiempo, cuando se saludan ni siquiera es con un beso ni un piquito, solo se saludan con la mano y chau. A mí me pasa un poco con mi marido que no le gusta para nada mostrar afecto en público. Todavía hay gente que piensa que somos hermanos, pero en realidad las parejas coreanas sí son cariñosas. Pero cuando están entre ellos, a solas. Y en los dramas es como que está llevado más al extremo. Algunos hasta piensan que los coreanos no se besan porque te desespera que esté terminando el drama y todavía no se dieron ni un pico. Es más, se rozan la mano y es como... Se ponen todos rojos. O ves que se toman la mano y es como la gran cosa. Tampoco piensen que los coreanos son tan inocentes. Eso depende de la persona y de la edad. También en la vida real hay chicos que se animan a dar besos y abrazos en público, solo que llama la atención. Y algún que otro abuelo les puede llegar a decir algo. ¿Qué te pasa? ¿Y si alguien nos ve? Lo hago para que todos vean. Kim Jojo ahora es mía. Número 7. Jamás entenderás que te feliciten por tener la cabeza chica. Wow, tenés la cabeza chica. ¿Y eso es bueno o malo? Todo este tema lo expliqué en un video anterior, pero para hacerla corta, si tenés la cabeza chica, lo ven como algo positivo porque te ves más proporcional. Claramente los estándares de belleza son diferentes, lo mismo la obsesión que tienen los coreanos con la piel blanca. Y otro estilo que me costó entender, hubo un momento que se había puesto de moda el maquillaje brilloso. El concepto es que parezcas que recién salís de ducharte, como que tenés agua todavía en la cara. Era un estilo de maquillaje que a mí me cuesta entender, siento que se ve como más grasosa la cara. Y otra cosa que me cuesta entender con respecto a esto, es que aunque sea importante verse presentable y vestirse bien, hay muchas chicas que están en la calle o en el colegio, así como si nada, con los ruleros. Número 8. Jamás te vas a acostumbrar bañarte con desconocidos totalmente desnudo en los baños públicos. Los coreanos aman el muruktan, que son los baños públicos muy comunes en todo el país. Y también aman el chimjilbang, que son los spa coreanos. Son especiales porque te puedes quedar a dormir, puedes comer, tener sauna, hay de todo. Y siempre en esos spa hay baños públicos. Cuando entras al baño público, al muruktan, es bastante shockante porque están literal todos desnudos. Obviamente mujeres con mujeres y hombres con hombres separado. Cuando iba de chica me daba muchísima vergüenza. Me llevaba la malla o estaba todo el tiempo con el toallón. Pero la verdad, nadie le interesa tu cuerpo y nadie te mira. Igual obviamente hay extranjeros que se adaptan a esta cultura, pero hay muchos otros que no lo terminan de aceptar. Número 9. Jamás entenderás que por solo un mes tenés que tratar a alguien como si fuera mayor y como si fuese Dios. Vieron que cuando tienen un año más, en Corea no los pueden llamar solo con el nombre. Les tienen que decir 언니, 오빠, 형, 누나, que lo expliqué bien en detalle en este video. El tema es que cuando estás en el colegio, el que nació en diciembre está en cierto año. Y el que nació un mes después, en enero, tiene que ir a un año o grado inferior. Entonces, literal, por un mes, tiene que decirle 오빠 o ni 형 o 누나, o si no sonbe, que significa senior. Y lo tienen que tratar con respeto porque esta persona que tiene un mes más que vos, se junta con todo un año que en promedio tienen un año más que vos. Este es el nuevo sistema porque hasta el 2009, el corte no era en diciembre, sino en febrero. O sea, los que cumplían en enero y febrero, iban con el año más grande. Por eso los que nacían en enero y febrero, los llamaban los rápidos, los paren, o sea, los temprano. Y estaban en un año o grado más arriba. Por ejemplo, si nacían en enero o febrero del año 2000, ellos decían, soy del 2000 temprano, así que soy mayor. Pero repito, los que empezaron a estudiar desde el 2009, esto debe ser temprano, se acabó, ahora es por año, desde enero hasta diciembre, un mismo año. Y el enero y diciembre del siguiente año, otro año diferente. Bueno, por eso, en esos casos, si naciste en diciembre, el que nació un mes después, en enero, es menor que vos. Por solo un mes. Pero el caso más extremo es el caso de los mellizos o gemelos que nacieron prácticamente el mismo día, solo que el que nació primero es mayor y el que nació segundo le tiene que decir y tratar al que nació primero como mayor. El que no es coreano es algo muy difícil de entender. Y número 10, por último, nunca te vas a acostumbrar a escucharlos sobar cuando comen. En otros países te enseñan que hacer ruido al comer es mala educación, pero en Asia no. Y no porque esté mal en otros países, es obligatorio que en Asia también sea así, porque cada país tiene sus propias costumbres. Por eso tratás de entenderlo, pero por las costumbres de uno es muy difícil de llegarlos a entender y es inevitable que cuando hagan ruido al comer no suene molesto. Obviamente es un tema cultural y no queda otra que tolerarlo. Por otro lado, también asombra la cantidad de comida que comen algunos coreanos. Comen un montón y encima ni engordan. Esto aparentemente es genético o algo porque también hay registros del período de Joseon, de la época antigua. Vienen el tazón de arroz, es gigante, es enorme. Así que desde tiempos antiguos comían una gran cantidad. Y por último, lo que me parece loco es que coman picante con más picante. ¿Vieron el ají? No comen el ají solo, agarran la pasta de ají y lo untan y comen así juntos. Ají con más ají. También comen estofada de kimchi y como panchang, como platillo también está el kimchi. O sea, para mí está como repetido, pero no. El kimchi tiene que estar sí o sí, es fundamental. Para algunos coreanos no pueden vivir sin picante y cuando se van de viaje se llevan el kimchi o se llevan el kuchujang que es la pasta de ají o alguna otra lata que lleve algo así picante. Cuando el cantante Chejung vino a la Argentina, estaba comiendo asado, pero inevitablemente tuvo que sacar su lata de kimchi salteado. Esto no es algo particular de Chejung. Vi a un montón de viajeros coreanos que se traían algo picante porque para muchos coreanos la comida de afuera puede parecerles muy grasosa o grasienta, pasa que son otros paladares. Bueno, estos fueron los 10 comportamientos coreanos que me pareció que chocan con las otras culturas y que por más que entendamos y escuchemos la explicación, igual es difícil de entender. Obviamente el jamás de este video no es algo absoluto, es una forma de decir, estoy hablando en términos generales. Si quieren ver en los comentarios me pueden contar si coincidieron conmigo o no. Y de paso espero que con algunas explicaciones, si no sabían algunas cosas, hayan aprovechado para poder resolver algunas dudas que quizás tenían de antes. No se olviden de ver el web drama que les recomendé. Está bien ser sensible que ya está disponible en el canal de entretenimiento coreano. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!